Si la oscuridad evoca el miedo Dejaré una luz para velar tu sueño Si la soledad te pone triste No llores más, no voy a despedirme Cierra ahora tus ojos y disponte a soñar Que este mundo enfermo no te impida imaginar Paisajes mil colores, mil retos que alcanzan Cierra ahora tus ojos, déjate llevar Cierra ahora tus ojos, déjate llevar Cierra ahora tus ojos, déjate llevar Escucha esta canción, detiene el tiempo La que el corazón a un ritmo más lento Y sus notas son nuestro secreto Nuestra solución para espantar al miedo Cierra ahora tus ojos y disponte a soñar Que este mundo enfermo no te impida imaginar Paisajes mil colores, mil retos que alcanzan Cierra ahora tus ojos, déjate llevar Cierra ahora tus ojos, déjate llevar Cierra ahora tus ojos Cierra ahora tus ojos, déjate llevar Cierra ahora tus ojos, déjate llevar